Un tipo abrió accidentalmente una puerta a otro mundo, donde habitaban innumerables monstruos aterradores, más temibles que los demonios. La historia comienza en el año del año. Un niño de seis años llamado Mark, celebra su cumpleaños, pero en lugar de una feliz ocasión, experimenta la repentina locura de su padre. Su padre le obliga a escapar de su casa, con el hermano mayor de Mark, acompañándoles. El padre está convencido de que una fuerza malévola de otra dimensión les persigue. La madre del niño cree que su marido se ha vuelto loco, e intenta detenerlo, pero sus esfuerzos son en vano. El hombre lleva a sus hijos a un cementerio, y, de repente, su cabeza estalla en llamas. Una pesadilla tan horrible es lo que ve Mark, que ahora tiene 16 años, la víspera de su cumpleaños. Aunque la crisis de su padre ocurrió hace 10 años, la familia sigue atormentada por aquellos sucesos. Mark aún no se ha dado cuenta de los secretos que debe desvelar para vencer sus pesadillas. De momento, Mark llega a un colegio en el que no goza de mucha popularidad. Incluso los profesores se burlan de él porque su hermano mayor fue internado tras los sucesos del cementerio con su padre. Pero Mark lo intenta. Intenta no pensar en ello. Hoy se enamora perdidamente de una nueva compañera de clase llamada Becky. Después de clase, Mark se reúne con su hermano mayor, Thomas. Tras su tratamiento, Thomas ha abierto una tienda de música, y se siente bastante seguro de sí mismo. Thomas le regala a Mark un libro llamado Crónica como regalo de cumpleaños. Mark lo vio en su infancia en casa de su padre, y no le hace mucha gracia el regalo. Resulta que Thomas también cree en otro mundo llamado La Torre Negra, y quiere que Mark lo descubra utilizando este libro. Mark lo considera una locura, pero acepta ojear el libro en su casa. Por la noche, la Crónica atrae a Mark. Lo ojea, y se entera de que todos sus antepasados estaban obsesionados con La Torre Negra. El libro contiene numerosas representaciones de terroríficas criaturas con cuernos, así como de un mítico grifo gigante. En un momento de miedo, Mark se teletransporta accidentalmente al mundo de La Torre Negra. Un monstruo con cuernos comienza a perseguirle, y le atrapa. En el último momento, Mark regresa milagrosamente a casa. Aún no comprende qué ha ocurrido exactamente. A pesar de la pesadilla sufrida, Mark consigue ligar con Becky al día siguiente en el colegio. Después, acude a su terapeuta, el Dr. Peters, durante la sesión. Mark recuerda la noche en el cementerio de hace 10 años. Al parecer, hubo un horrible incendio y su padre falleció. Desde entonces, Mark ha luchado con problemas de ira. Le cuenta al Dr. Peters sus visiones mientras lee el Chronicle. Pero el Dr. no ve nada raro en ello. Para dejar de sentirse como un psicópata, Mark decide dejar de leer el Chronicle y salir con Becky. Se llevan bien, y ambos comparten el amor por la música. Tras una cita exitosa, Mark vuelve a casa para celebrar su cumpleaños con su hermano y su Petra. Y se produce un conflicto en la mesa. Resulta que Petra fue quien envió a Thomas al hospital psiquiátrico, debido a su obsesión con la Torre Negra. Ella no cree en los mundos paralelos, y quiere proteger a sus hijos del destino de su padre. Después de esto, Thomas decide demostrar a su hermano que la Torre Negra existe. Los dos hermanos visitan el cementerio. En el desván de una iglesia abandonada, encuentran una plomada de carpintero que perteneció a su padre. Esta plomada, es un arma contra el terrorífico monstruo grifo que reside en la Torre Negra. Solo juntos podrán detenerlo. A Mark no le entusiasma la perspectiva de luchar contra una fuerza maligna. Pero parece que no tiene elección porque una estatua del cementerio cobra vida y les ataca. Afortunadamente, otra estatua interviene y protege a los hermanos, permitiéndoles esconderse en la iglesia. Cuando Mark se despierta a la mañana siguiente en la iglesia, no encuentra a su hermano. Corre a la tienda de música y oye voces cerca de la crónica que le informan de que Thomas está en la Torre Negra. Mark esconde el libro maldito e intenta encontrar una explicación más lógica a lo que está ocurriendo. Busca ayuda en el Dr. Peters, que le aconseja que no huya de sus problemas. Otra sorpresa, es que el Dr. Peters es el padre de Becky. Y le pide a su hija que no se relacione con Mark. Mark se atreve a leer de nuevo la crónica para entender cómo ayudar a su hermano. De repente, se ve transportado al mundo de la Torre Negra. Mientras tanto, Becky intenta averiguar por qué la gente del pueblo considera anormal a Mark. Descubre que hace 10 años, esa misma noche, el padre de Mark se roció con gasolina en la iglesia del cementerio, y se prendió fuego delante de sus hijos. Esto horroriza a Becky. En el mundo de la Torre Negra, Mark encuentra a su hermano. Thomas planea alcanzar el nivel más alto de la torre, derrotar al grifo y vivir allí para siempre. Sin embargo, Mark, sin embargo, quiere vivir en el mundo real. Le cuenta a su hermano que puede teletransportarse a la Torre Negra y volver. Thomas comprende que Mark es un viajero entre mundos, pero no revela los detalles de este superpoder. Por la mañana, los hermanos se despiertan en el bosque y se encuentran con monstruos con cuernos. Son cazadores de esclavos. Capturan a Thomas. Pero Mark consigue escapar. No puede hacer nada para ayudar a su hermano y se teletransporta al mundo real, a la tienda de música. Allí, Mark se encuentra con Becky, que había venido a buscarle, y la hiere accidentalmente. Becky y el dependiente de la tienda, Memo, exigen explicaciones a Mark. Mientras tanto, las criaturas cornudas de la Torre Negra esperan el despertar del grifo. Se refieren a él como a su padre y lo veneran como a una deidad. El grifo pretende subyugar a todas las criaturas y gobernar todos los mundos, incluida la Tierra. Memo y Becky no creen las palabras de Mark, así que éste les lleva al cementerio para demostrar la existencia de la Torre Negra. Sin embargo, la habitación secreta del desván desaparece misteriosamente. Tras esta aventura, los amigos de Mark le consideran loco. Frustrado por su incredulidad, Mark experimenta un arrebato de ira y da un puñetazo a una piedra. Las emociones de Mark. Un muro de piedra de la Torre Negra comienza a resquebrajarse, revelando al grifo prisionero. Las criaturas cornudas se regocijan ante la inminente llegada de su dios. Esa misma noche, Mark se tranquiliza y decide emprender la búsqueda de su hermano. Sin embargo, sabe que no puede hacerlo solo, así que pide ayuda a Memo. Los dos amigos se cuelan en el sótano de la iglesia abandonada, y encuentran un portal. Con la ayuda de las pistas de la crónica, entran en el mundo de la Torre Negra, Memo empieza a creer a Mark. Pero, de repente, el portal se cierra, y los chicos no pueden regresar. Mark quiere enseñar a Memo a teletransportarse, pero en lugar de eso, es transportado de vuelta a casa, dejando a su amigo solo en el bosque donde vagan muchos demonios de otro mundo. Mark se apresura a ayudar a Memo, pero su madre ve la crónica con él, y lo encierra en su habitación. No quiere que Mark acabe como su padre. Al intentar romper la puerta, Mark pierde el control y grita furioso. Esto hace que el muro de la Torre Negra se rompa aún más, y que el grifo obtenga su libertad. A la mañana siguiente, la madre de Mark lo libera, y él corre inmediatamente al portal para salvar a Memo. Pero Memo ya no está en el mismo lugar. Mark necesita entrenamiento adicional para rescatar a su amigo. Casa Regresa al mundo real, recoge el equipo de protección, y entrega la crónica a Becky. Mark se disculpa por su comportamiento, y los dos amantes comparten un apasionado beso. Becky sigue sin creer en la Torre Negra, pero promete ir a la iglesia, y abrir el portal a la hora señalada, para que Mark y Memo vuelvan al mundo real. En el mundo de la Torre Negra, Mark sube el volumen de la música para atraer a Memo. Pero, por ahora, solo los monstruos con cuernos oyen esos sonidos. Estos descubren a Mark, y comienzan a darle casa. Mark consigue liberarse de las criaturas cornudas. Y se encuentra con alguien que parece más humano. El extraño le esconde, y los perseguidores se marchan con las manos vacías. El salvador de Mark resulta ser Memo, aunque muy barbudo. En este mundo, pasa un solo día de la tierra cada tres semanas. Así que Memo ha tenido un tiempo considerable para adaptarse. Ha aprendido que en el mundo de la Torre Negra, vive gente corriente, y que las criaturas con cuernos, los cazan y los esclavizan en las minas. Los monstruos abusan de sus esclavizados, y entre ellos está Thomas. Sin embargo, los chicos no podrán rescatarlo en este momento porque carecen de un plan y de armas. De repente, Mark y Memo se percatan de la presencia de las criaturas cornudas y emprenden la huida. Sin embargo, son. Un enorme abismo bloquea su camino. Mark decide confiar en su intuición. Coge a Memo y salta hacia abajo. En su caída, los chicos se teletransportan y aterrizan ilesos en la cama de Mark, en su habitación del mundo real. Mientras tanto, Becky intenta averiguar si la Torre Negra existe realmente, o si Mark está loco. Para ello, utiliza una técnica de la crónica para revivir una flor seca. El libro menciona que al regar la flor aparecerá alguna criatura, pero no funciona. Becky intenta abrir el portal de la iglesia, pero sigue sin conseguirlo. Ahora está convencida de que Mark está loco. Sin embargo, Becky no es consciente de que, en su ausencia, la flor cobra vida. Debido a que el grifo no puede comunicarse en un lenguaje comprensible, las criaturas cornudas seleccionan a un esclavo humano que le proporcionará una voz. El grifo no utiliza sus garras para atravesar al humano, apoderándose de su conciencia, y la desafortunada persona comienza a transmitir los pensamientos y acciones del grifo. Al principio, el grifo se ocupa de la criatura cornuda que dejó escapar a Mark. Evidentemente, Mark es muy importante para el grifo, no solo como esclavo. Sin embargo, Mark y Memo no son conscientes de ello, Thomas, por lo que idean un plan para rescatarlo. Antes de regresar a la Torre Negra, Mark se reúne con Becky, y le pide que le devuelva la crónica. Ella, sin embargo, cree que está loco, y que le ha dado el libro a su padre. Becky también cree que es mejor que Mark y ella se separen. Al conocer esta noticia, Mark sufre otro ataque de ira. Becky también está triste, pero cree que es lo mejor. Un extraño hombre con cara de póker acude a ver al Dr. Peters en busca de un mosquito. Parece que el Dr. Peters tiene sus propios secretos. Después, el Dr. se reúne con Petra, la madre de Mark, y declara que su hijo está loco. Petra, con el corazón encogido, decide ingresar a la fuerza a su hijo, en un hospital psiquiátrico, tal y como quiere Thomas. Sin embargo, Mark se resiste y escapa de los celadores hacia la iglesia. Los celadores están a punto de administrar un sedante a Mark, cuando una misteriosa figura con una capucha brillante, les ataca de repente. Se encarga brutalmente de los celadores mientras los chicos escapan por el portal. La figura desconocida sale entonces de la iglesia, y delante de Petra, se quita la capucha, revelando el rostro de Mark. Petra cree que su hijo es un criminal que atacó a los celadores. Ahora, el verdadero Mark está en... No tiene forma de volver al mundo real, y debe permanecer en la Torre Negra para completar su misión de rescatar a Thomas. Becky se entera de lo ocurrido, y se encierra en su habitación a llorar de pena y decepción. Se tumba en el suelo, escuchando música, cuando una araña gigante se mete en su boca. Se trata de la misma criatura que nació de la flor seca de la crónica, al entrar en contacto con el agua. Con valentía, Becky saca a la criatura de su boca con unas pinzas, y la neutraliza utilizando sal. Después, encuentra la crónica en el escritorio de su padre, la relee, y ahora empieza a creer en la existencia de la Torre Negra. Mientras tanto, el padre de Becky, el Dr. Peters, quema en secreto la ropa que llevaba cuando se hizo pasar por Mark, durante el ataque a los celadores. Parece que posee la capacidad mágica de cambiar de apariencia, y quiere hacer daño a Mark. Una criatura con cara de alienígena llega a la Torre Negra. Las criaturas cornudas lo llaman de la raza de los manatíes. Lleva a los exploradores mosquito al grifo, y asegura que Mark nunca volverá a su mundo. Sin embargo, Mark y Memo siguen sin saberlo. Viven en una cabaña oculta cerca de un pintoresco lago, planeando esperar a que lleguen las criaturas cornudas con los esclavos. Sígueles la pista, y salvar a Thomas. Becky va a ver a Petra, y le dice que Mark es inocente, y que alguien le ha tendido una trampa. Comparte la misma historia con un agente de policía que llega al lugar de los hechos. Becky se entera de que todos los antepasados de Mark y Thomas, desaparecieron en esa misma iglesia. Resulta que el portal existe de verdad. Pero para abrirlo, necesitan recuperar la crónica, que los amigos de Becky, llevaron accidentalmente a una fiesta local. En el mundo de la Torre Negra, uno de los Mosquito Scouts, escucha a escondidas los planes de Memo y Mark, y vuela para informar al manet. El manet descifra la información obtenida por el mosquito, e informa de todo al grifón. De vuelta al mundo real, el hombre con cara de póker visita de nuevo al Dr. Peters. Es el manet con los mosquitos, al servicio del grifo. Peters también considera al grifo su amo, y se enorgullece de su papel en la ruina de la vida de Mark. Ahora, Peters está decidido a asegurarse de que su curiosa hija, Becky, no interfiera en sus planes. Sin embargo, Becky no está en casa. Peters come polvo de su habitación, lo que le permite comprender todos los pensamientos y planes de Becky. Decide ir a buscar a Becky a la fiesta. En el camino, debido a su ira, revela brevemente su verdadera forma, la de un manatí. También es miembro de la raza. Becky, Petra y el agente de policía llegan a la fiesta. Becky se entera de que la crónica estaba empapada de agua, y es probable que de la segunda flor haya salido un monstruo. Ataca a una de las chicas, causándole daños considerables. Becky intenta encontrar a la criatura y neutralizarla, pero Peters aparece e hipnotiza a su hija. El monstruo aumenta de tamaño, y ataca a todos, incluido el agente de policía. Petra consigue incapacitar a la peligrosa criatura utilizando una pistola. De repente, el insecto se transforma en un oso. En la torre negra, Mark analiza sus sensaciones, y se da cuenta de que puede teletransportarse cuando experimenta emociones fuertes. No tiene por qué ser miedo. El amor también funciona. Su entrenamiento en teletransporte se ve interrumpido por visiones. Sigue viendo a su padre, que le culpa de la tragedia de hace una década. Alguien está decidido a volver loco a Mark, y hacer que odie a todos los que le rodean. La ira de Mark se dirige hacia Memo, que también acusa a Mark de la muerte de su padre. Aquella fatídica noche, su padre quería quemar su investigación sobre el grifo en la iglesia para evitar que alguien encontrara la torre negra. Mark debía sentarse tranquilamente en el coche, pero cogió una rabieta y distrajo a su hermano, que estaba ayudando a su padre. Cuando llegó la policía, su padre tuvo que destruir todas las pruebas junto con él. Impulsado por las palabras de Memo, Mark pierde el control, y le golpea. Como resultado, el muro que contenía el grifo se desmorona por completo. De repente, se hace evidente que Mark no atacó al verdadero Memo, sino a un manatí que se había disfrazado de Memo. Los dos amigos atan al manatí, y lo interrogan. El hombre confiesa que lee los pensamientos de la gente, y asume las formas necesarias. Envió el grifo a Mark, que necesita llenarse de odio para dar al grifo su poder. En el momento en que el grifo reciba ese odio, se volverá imparable. En cuanto las criaturas con cuernos llegan al campamento de los chicos, consiguen escapar. En el mundo real, un agente de policía le cuenta a Petra, que estuvo en la iglesia del cementerio hace 10 años, cuando falleció su marido. El policía afirma que el hombre no se quemó, sino que simplemente desapareció como por arte de magia. El caso se cerró por iniciativa del fiscal, que era el propio manate. Todo esto significa que la magia y la torre existen de verdad. En el mundo de la torre oscura, los chicos van tras las criaturas cornudas, y encuentran una mina donde el tiempo, Thomas trabaja. Cuando las criaturas cornudas se enteran de que Mark está cerca, arrastran a Thomas a lo más profundo de la mina. Por la noche, los cuernos se vuelven menos activos. Es entonces cuando Memo distrae su atención, y Mark se cuela en la mina para alcanzar a su hermano. Una puerta se cierra inmediatamente tras él. Mark no lo ve como un problema, ya que puede teletransportarse a casa con su hermano desde cualquier lugar. Sin embargo, la mina está cubierta de un lodo parecido al alquitrán que merma las habilidades mágicas de Mark. El grifo lo prepara todo intencionadamente para capturar a Mark, quitarle su capacidad de teletransporte, y trasladarse a la tierra para esclavizarlo. Pero Mark no está dispuesto a rendirse. Con la ayuda de una ciruela mágica de carpintero, rompe la piedra y consigue sacar a su hermano. El barro con aspecto de alquitrán aún suprime las habilidades de Mark, que no podrá teletransportarse en las próximas horas. Así que los chicos recogen al herido Memo y se dirigen al portal en un carruaje. El grifo se enfada mucho cuando se entera de lo ocurrido, y sale volando en busca de Mark. Cerca del portal se produce un conflicto entre Thomas y Mark. Mark dice que no quiere luchar ni hacer daño a nadie. Thomas le llama cobarde. Entonces los hermanos se pelean por el derecho a poseer el plumbob, y Thomas noquea a Mark. En ese momento, los grifos están en camino. Se abalanza sobre ellos. En casa de Becky se está llevando a cabo una hipnosis, y su padre no le permite salir de su habitación. Sin embargo, el policía y Petra consiguen entrar en su casa mediante engaños, y se llevan a Becky. Juntos, se dirigen a la iglesia para abrir el portal. Mientras tanto, el grifo toma el control de Thomas, e intenta persuadir a Mark para que sienta odio y comience una batalla con su ayuda. Pero Mark recuerda a su padre, a Becky, y los momentos agradables de la vida, y se da cuenta de que el odio no se vence con odio. Mark tiene que hacer que el grifo se enfade por sí mismo. Es la única oportunidad de derrotarlo. Mark deja caer el ciruelo de carpintero al suelo y se dirige al portal. En ese momento, Petra abre el portal y Becky se precipita al mundo de la torre oscura. Mientras el grifo pierde los estribos, Mark le ataca hábilmente y libera a su hermano. Becky y Mark llevan rápidamente a los heridos Memo y Thomas de vuelta al mundo real. Petra cierra el portal justo delante del enfurecido grifo. El grifo regresa a su guarida y prepara un nuevo plan de ataque. Sobre todo, quiere obtener el superpoder de Mark. Para ello, planea enviar a su gente al mundo real para perturbar la vida de los seres queridos de Mark, hasta que sea demasiado tarde. Acepta volver a la torre oscura. Los chicos heridos reciben tratamiento. Su madre les visita en el hospital y se disculpa por su falta de confianza. Promete estar siempre del lado de su hijo a partir de ahora. Por la noche, Mark visita a Becky y se besan. ¿Y a ti qué superpoder te gustaría tener en una mágica realidad paralela? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.